¿De su espiosa? ¿Y el trabajo de su espiosa ahí es? Mi esposa es... Profesora de inglés. Es profesora de inglés. Oh, vaya. Sí. No debe de tener mucho trabajo aquí. Bueno, hay mucho turista en las calles y... Ya. Es claro, todo el mundo aquí habla inglés. Sí, pero... Hay mucha gente y... Yo solamente... Dígame una cosa. ¿Qué preferiría, señor? ¿Que ella se quedase viuda? ¿O que usted se quedase viudo? Escúchame. Yo solamente escuché todo lo que se dice en las noticias. ¿Seguro, señor? Yo no quería hacer nada. Yo no quería hacer nada. No he hecho nada. Escurro que no ha compartido los secretos de Alquioba con su señora, señor. No, nada, nada, nada. Ella no sabe nada. Ella solo sabe que fue una entrevista de trabajo con usted. Y ya está. ¿Qué dice, José? ¿Cree que dice verdad o que dice... Yo no quería hacer nada.